Dos menores de edad fueron aprendidos luego que atracaran a una mujer de 87 años de edad. Alimentos ofrecidos por vendedores ambulantes están siendo sometidos a controles de calidad por parte del Instituto Departamental de Salud. Víctima de robo de moto tiene indicios de dónde puede estar su automotor, por lo que pide a las autoridades que se agilicen las investigaciones. Barrios vulnerables están siendo intervenidos dentro de un plan para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El 3 de diciembre comienza a regir el nuevo pico y placa en Ocaña. Colegio Artístico realizó hoy la Feria del Arte. Mañana continúa debate en el Consejo de Cinco Proyectos de Acuerdo. Será definido el presupuesto del próximo año. Hoy en La Mira, los hechos y personajes de las próximas festividades. Y en esta emisión, los dos candidatos con mayor opción para ganar la rectoría de la Universidad Francisco de Paula Santander. En deportes, la falta de una mano no es impedimento para ser el portero que representará la zona oriente en programa nacional Súperate que se jugará en Bogotá. El domingo se juegan semifinales del torneo del recuerdo. La clausura es el 9 de diciembre. Siguen los malos ejemplos en partido de las divisiones menores de fútbol. Algunos padres de familia protagonizan peleas. Este es el informativo TV San Jorge, al servicio de la comunidad.